Música Reconozco he sido un necio en las cosas del amor Mas con gusto pago el precio que me cuesta cada error Yo he vendido mi amor propio para pagar tu altidez Y no pude, hoy poco ya lo ves No me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque mi sed es tan grande, necesita un manantial Necesito quien me quiera, necesito a quien querer Tú puedes de saber Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Ni me amas, ni me dejas, ni te quedas, ni te vas Y mi amor mal alimenta Las migajas, ni me dejas, ni te vas, ni te vas Yo te amo con locura, pero tú te amas más Si tú te amas, no me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque mi sed es tan grande, necesita un manantial Necesito a quien me quitar Necesito a quien me quiera Necesito a quien querer Tú debes de saber Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed yo necesito un manantial Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed yo necesito un manantial Gracias por ver el video